30 segundos Vamos allá White Dog Break De mi nada se sabe buscando los lobos El que mata callao, llega más lejos El es libre, siempre va a coger el bombi Yo siempre ando activo con uno, con dos Mi meta siempre fue a ayudar a mi mamá Ahora no le hace falta ni trabajar Por eso a las doce de la madrugada Cuando estoy con tu jeva me siento inmortal Lo mío es voltear pero yo sé rapear De un día pa' otro me meten el trap Hasta estos cabrones empecé a erizar Ninguno de ellas va a querer tirar Sé que me van a empezar a envidiar Sé que van a empezar a criticar Sus jevas me ven y ya me quieren dar Yo solo me río y les doy por atrás A mí todos me tienen buscando caretes Que se hace gracia, solo rompo los dientes Yo siempre he nadado contra la corriente Ahora estoy en la cima y soy un majo Yo me han quitado la vana con tremendo flow Tremendo aguaje, tremendo lembo Todas jevas en la fe ya saben quién yo soy Me tiran por el Grammy pa' arriba les voy Lo mío es voltear pero yo sé rapear De un día pa' otro me meten el trap Hasta estos cabrones empecé a erizar Ninguno de ellas va a querer tirar Sé que me van a empezar a envidiar Sé que van a empezar a criticar Sus jevas me ven y ya me quieren dar Ninguno de ellas va a querer tirar Ando vagando por la madrugada Cordones a suelto no me dicen nada Yo soy el chico por el que preguntan Les digo qué pasa y no dicen nada Tomándome escal no me siento mal Pasa el kush que me quiero cruzar Pal otro lado me voy a pasear Déjame en paz que me siento genial Tengo mis ojos colorados Botea pa' un lado Pensamiento claro Y también lo tengo largo Pregúntale tu jevita También lo ha probado Hey No te me enojes Solo fue un rato Estoy aquí con el Don Fumando strong Siete días a la semana No bajo del colchón Dicen que soy flojo Pero a mí me vale madre Luchando por la vida Hay que disfrutar el viaje Lo mío es voltear pero yo sé rapear De un día pa' otro me meten el trap A todos estos cabrones empecé a erizar Ninguno de ellos va a querer tirar Sé que me van a empezar a envidiar Sé que van a empezar a criticar Sus jevas me ven y ya me quieren dar Ninguno de ellos va a querer tirar Lo mío es voltear pero yo sé rapear De un día pa' otro me meten el trap Hasta estos cabrones empecé a erizar Ninguno de ellos va a querer tirar Sé que me van a empezar a envidiar